King Records Que hay baby, como vas? No quiero incomodar, sorry si soy grosero Ya estoy super tomado y lo que quiero Es ti y no es por nada Si me sigues mirando así me van a enviciar Vente conmigo, sé que te va a gustar Y dale tres patas que vamos a... Terminamos en el S, eh Tú me subes la... Más que licor Es tu boca dulce como sirop Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S, eh Tú me subes la... Más que licor Y tu boca más dulce que el sirop Si me tiras no puedo decir no Y terminamos en el... Tú sin pijama, Flow Becky Tú sí que me sabes Cómo... No tienes el MVP Pero te respeto Flow, yo el MVP Y me enchulo ese ascendito paisa Cuando te veo siento un efecto que solo tú me lo causas Nos vemos y eso es toda la noche sin pausa Nos vemos siempre como el real y el balsa Cuando estamos en el S, eh El ciro de tu boca es más dulce que el de la French Cuando te vi... Tú me subes la... Tú me subes la... Más que licor Es tu boca más dulce que el sirop Si me tiras no puedo decir no Y a mí me gusta disfrutar de tu cuerpo, de tu boca y como te pones bailar Más que licor La ropa chori me tiene envidia' Si me tiras no puedo decir no Si me tiras no puedo decir no No hay competencia, baby No hay competencia, baby Ajá Ahora dime, Neosky Yeah, yeah K.R. Brian Mack Buff Neosky, decime Tres, 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 tres Gracias por ver el video.